mis amores tiempos sin vernos bueno nos hemos visto un poquito pero hace rato no nos saludamos de tú a tú como están primero que todo feliz año veo que se me metieron al rancho entonces pues aprovecho y les cuento cuentos hoy me aparecí por aquí de la nada porque lo que ocurre es que la vida me dio un espacio citó no sé si recordarán que en el vídeo en el último vídeo vídeo que subí al canal les dije que quería darle una oportunidad a la vida y la vida respondió mis amores hemos estado en un nivel de movimiento y además movimiento nuevo que ha sido lo máximo mis amores no me malentiendan yo estoy feliz pero ha habido muchas cosas nuevas entonces el nivel de energía que he tenido que poner en mis cosas ha sido infinito y necesitaba también un tiempito de descansar después de las giras y las vainas que tuvimos que guau pero entonces la vida me abrió un espacio citó ya después de diciembre me cuesta súper juicioso trabajando en unas sorpresillas que les tenemos mis amores este año vamos con toda y a toda velocidad pero entonces mientras nico trabaja yo me quedo como también mucho tiempo como como dándole el tiempo que él necesita para ponerse a componer todo lo que tiene que componer y mis amores en estos días estaba profundamente dormida y algo me despertó pues yo digo algo pero pues dios dios me despertó a las 2 y 22 de la mañana con un montón de ideas pues o sea con él con la idea de este vídeo pero pues claro llega pensamiento tras otro tras otro mientras uno construye la idea completa y uno entiende qué es lo que se le está pidiendo a uno que haga entonces me quedé ahí haciendo anotaciones y de todo y entonces por eso les traigo este videito hoy mis amores porque veo que tengo el tiempo y dios me lo pidió entonces pues algo por algo será no sé pero bueno les cuento que yo por este lado estoy muy bien mi silencio sobre todo ha sido porque he estado en mucho movimiento yo sé que en las redes sociales pues uno no puede ver como el detrás de escenas de la vida de las personas pero ha sido un detrás de escenas muy interesante mis amores muy divertido muy movido y pues mágico y pues si excelente ustedes cómo están cuéntenme con cuántas ganas arrancaron este año si con poquitas o si con muchísimas como me ahí me cuentan en los comentarios o no son libres de decidir y entonces volviendo al tema mis amores lo que yo les voy a compartir hoy es un pequeño vistazo a mi mundo como de mi proceso creativo de cómo compongo yo mis canciones porque porque siento que hay mucha magia ahí que no sé de pronto pueda dispararle alguna idea a alguien que la necesite allá afuera porque yo les digo que si yo hubiera visto un vídeo así a mis 16 años no me habría tomado toda la vida aprender a escribir una canción con solamente los recursos que dios me dio literalmente mis manos y mi mente yo creo profundamente mis amores hoy en día antes no pero hoy en día sí creo profundamente en que nosotros llegamos aquí a la vida con una cajita de herramientas y en esa cajita de herramientas están nuestros talentos y nuestras habilidades yo creo firmemente en que esas son las herramientas que vamos a tener que utilizar en la vida para desarrollar nuestro ser más verdadero y encontrar la felicidad que realmente no es un lugar ni en un estatus ni un nada físico es más bien como esa estabilidad interna y esa certeza de que uno está viviendo por lo menos su vida más genuina y verdadera antes de iniciar con el mundo mágico que ya los ya los voy a entrar ahí que es súper súper bonito quiero darle un mensajito a las personas jóvenes sí 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 yo ya soy una señora ok acabo de cumplir 27 años en diciembre cumplí 27 es súper loco o sea no quiero ni siquiera pensar en eso pero bueno este es el punto no sientan afán por no poder hacer algo aún yo recuerdo romperme el cerebro mis amores a mis 16 años intentando escribir una canción pero no tenía ni idea de ni siquiera que quería decir yo me sentaba frente al papel y era como ok voy a escribir una canción y hasta ahí llegaba hasta ahí llegaba a mis amores no tenía ni idea de ni cómo hacerlo ni qué decir en ese momento yo creía que solamente no sabía hacerlo como algunos ya saben yo canto desde mis cinco años y además de todo estudié el canto y canté en muchos sitios con una banda cuando tenía 17 18 años y aunque el canto fuera algo que me acompañó desde niña mis amores nunca pude escribir una canción hasta pues hace hasta hace tres años que bueno ya lo pude hacer en ese momento yo me decía a mí misma que jamás iba a poder aprender a escribir una canción porque no sabía tocar un instrumento eso era lo que en mi mente hacía falta bueno pues renuncié al canto mis amores renuncié al canto para siempre porque yo de verdad quería ser yo la que daba el mensaje yo quería empezar a escribir mis propias letras eso era lo que yo genuinamente quería hacer entonces pausé el canto y me di la oportunidad de tener mil experiencias nuevas en ese tiempo abrí un canal de youtube y lo hice por cinco años o sea no fue un descanso de media hora de la música fueron cinco años en los que yo cante muy poquitas veces cantaba por placer en mi casa y pues cantaba con nico mi novio que es un músico músico de verdad pero por placer y alrededor de la casa y de verdad no me lo tomaba tan en serio y cuando las personas me decían y volviste a cantar sentía un rechazo absoluto mis amores yo no no de ellos no lo hago con rabia de verdad y bueno la vida pasó mis amores yo con rechazo hacia la música o sea de verdad cuando yo les digo esto me parece como loco es como eso que uno dice no de verdad yo nunca creí que es en serio un día como cualquiera mis amores me metí a bañar a la duchita y arranqué a cantar mi canción mi primera canción marcando el ritmo en la pierna con la mano y empecé a cantarla toda la canción me llegó del cielo absolutamente todo lo que tenía que decir y así yo en la ducha me salí y miré a mi alrededor como les digo yo no tocaba instrumentos ni nada entonces lo primero que vi fue mi pantufla y mi baúl de madera y como yo venía de marcar el ritmo en la pierna en la ducha pues simplemente empecé a marcar el ritmo con la pantufla en el baúl y no les miento mis amores desde esa primera canción empezó a rodar la bola simplemente salía otra y otra y otra y ahora escribir una canción para mí es de lo más sencillo que hay porque ya todas están escritas están escritas en las experiencias de mi vida y además de todo el canal de youtube me ayudó mucho a darle forma a muchas cosas que me habían pasado en la vida y pude sentarme y escribir al respecto para poder venir a hacer un vídeo entonces tengo mi vida y como las cosas y las situaciones que me han ocurrido en mi vida ya las tengo muy claras entonces al momento de sentarme a escribir una canción simplemente fluye porque la experiencia de vida mis amores eso es de lo más milagroso que existe de verdad a uno le da afán en este mismo instante no poder hacer las vainas no tener la respuesta lo que sea nos da afán y nos da miedo y cuando nosotros pues nos paramos aquí y miramos diez años atrás nos damos cuenta como hey mira todo lo que he podido hacer que antes decía que de pronto no pues si nos hemos puesto en la tarea pues si no nos hemos puesto en la tarea pues no vamos a poder pero si nos hemos puesto en la tarea vamos a ver que naturalmente con la experiencia de vida y con el tiempo con crecer vamos recibiendo toda esa información y todos esos milagritos espontáneos empiezan a pasar en la vida porque ya estamos listos las cosas en la vida no pueden ocurrir antes de que estemos listos yo por eso siento que también me ha tomado tanto tiempo como lanzarme al mundo mis amores porque es que como les digo sentí mucho rechazo por mucho tiempo hacia la música pánico y como me llegó toda esta oleada pues ahora estoy sí entrenando mi ser para poder afrontar muchas cosas que había bloqueado muchas cosas a las que les tenía rechazo dentro de mí y estado sanando un montón de miedos un montón de pensamientos tóxicos a este este tiempo también ha sido si estoy jadeando un poquito mis amores pero a lo que iba porque me voy por allá la experiencia de vida es lo más importante a mis jovencitos no les dé afán no tengan miedo permítanse tener experiencias de vida permítanse aprender acerca de ustedes mismos permítanse conocer el propósito verdadero de lo que sea que ustedes quieren dejar aquí en el mundo cuál es su verdadero propósito si no entienden como que conozcan su alma su mente sus deseos y verán como todos sus proyectos simplemente naturalmente empiezan a coger forma porque entonces ya están en su vida ya se está conformando alrededor de ustedes de quienes ustedes son entonces quiero regalarles ese pedacito de información y también decirles que nunca olviden que nosotros mismos somos nuestro mayor recurso nosotros no necesitamos realmente de tantos aparatos y tantas cosas eso es eso es un bonus digamos cuando tenemos el talento las ganas la experiencia de vida y además de todo tenemos los recursos materiales para llevar a cabo un gran proyecto pues es excelente pero si apenas estamos empezando busquemos dentro de nuestra sencillez intentemos ver qué es lo que podemos hacer nosotros con nosotros mismos sin sin necesidad de mucho más porque ahí está la magia yo siento verdaderamente que ahí está la magia y yo por eso quiero darles este pequeño como vistazo a este mundo tan mágico que es mi proceso creativo de composición porque las canciones nacen de una manera y después se transforman maravillosamente en otra cosa cuando pasan por el proceso con nico pero de verdad mis amores si yo no tuviera el recurso de nico yo estoy segura de que yo podría de alguna manera sacar mi música así tal cual con la pantufla se los aseguro no me cabe la menor duda es de verdad de verdad yo podría sacar mi música tocándola con una pantufla un baúl y un palito de bambú un frasquito de vidrio de verdad entonces antes que nada ese mensajito mis amores primero que todo tengan paciencia desde el tiempo de conocerse en el tiempo a la vida de mostrarles y de llenarlos de experiencias maravillosas que los acerquen a quienes ustedes verdaderamente son para entonces así poder emprender un proyecto genuino y primer recordatorio amoroso el segundo es que siempre busquen dentro de su sencillez dentro dentro de su más desnuda verdad si me entienden y espero que me entiendan y bueno yo creo que ahí se concluye la intro eterna del vídeo de hoy mis amores 45 minutos con no a siempre cierto nos gusta a mí me gusta hermanita venga saludar bueno mis amores bienvenidos a mi rinconcito mágico aquí ocurre toda la magia este es un lugar muy especial mis amores muy personal como podrán ver comparto altar con el lugar donde escribo mis cancioncitas entonces realmente tiene una energía espectacular con mi angelito de la guarda siempre en frente salud gracias bueno mis amores antes de comenzar a cantarles la cancioncita les quiero contar la historia hoy les voy a estar mostrando piraña como como sonaría piraña si ustedes hubieran estado aquí conmigo escuchándome componerla y quiero mostrarles esta canción mis amores porque es la última que sacamos entonces pues en este momento la tengo súper cerquita de mi corazón y realmente es que suena muy bacana así con la pantufla no más quiero contarles de donde nace piraña porque como les dije todas mis canciones nacen de algún sentimiento experiencia o momento real para mí de las cosas más importantes que hay en la vida verdaderamente es nuestro planeta entonces la canción está envuelta en una metáfora que habla acerca de la madre tierra para que también tengamos acceso a ese mensaje pero el sentimiento del que nace piraña mis amores es de las relaciones tóxicas y sobre todo de la intolerancia a que las personas succionen de uno la energía y después no quieran hacer absolutamente nada para dar de vuelta hay personas que se quieren aprovechar de lo que sea que uno sea si me entienden a veces solamente se es amable y se es generoso porque porque así es uno y hay personas que no saben ver la belleza en eso sino que ven una oportunidad para meterte la mano en el corazón y destruirlo o esas personas que se le quieren meter a uno en la mente a decirle a uno que uno es débil que uno no puede en todas estas cosas esas son las pirañas para mí las pirañas son estos seres que te quieren comer a pedacitos por su propio beneficio y después reírse de tu miseria esta canción es una gran muleta para mí mis amores porque si ustedes no saben mi gran tarea en la vida ha sido enfrentarme a la sociedad y recibir rechazo absoluto y yo siempre con un corazón todo suave yo no me sabía defender yo no me sabía dar mi lugar de ninguna manera a mí la gente me pasaba por encima hacían lo que quisieran conmigo barría en el piso y después yo sentía pesar me pensaba en defenderme y me daba pesar de la otra persona yo decía ay no como los voy a hacer sentir mal si me entienden mientras estas personas me estaban agrediendo verbal física y emocionalmente eso generó que yo construyera un montón de hábitos autodestructivos porque empecé a creerme lo que las personas decían de mí ahí afuera y me decían a mí y terminé en un estado mental y emocional deplorable mis amores y así me quedé por mucho tiempo mis amores por mucho tiempo esta canción nació en un momento en el que yo dije ya no más ya no más hasta aquí hasta aquí me dejo ir respetar llegó un día en el que simplemente la copa se rebosó y yo no pude más simplemente no le quería dar más espacio en mi vida a este tipo de energía la energía de las personas que solamente quieren comerse mi corazón no lo iba a permitir más esta es la respuesta a un comentario de youtube que me dejaron hace pues sí hace mucho tiempo hace dos años era un comentario de este largo mis amores en el que simplemente la persona si me redujo a nada y ya o sea eso fue lo único que hizo no no me dio ningún tipo de consejo no nada no yo era lo peor de lo peor de lo peor y yo sentí tanta ira sentí como tanta que entonces ni siquiera pude contestarle nada porque no habría caracteres en el mundo suficientes para la respuesta que yo le quería dar a esa persona entonces agarré todo mi sentimiento me agarré el corazoncito agarré mi pantufla y arranqué a ponerle una canción a esta persona entonces piraña representa como una ruptura como un antes y un después de la persona que yo era que permitía que se hiciera lo que quisieran con ella a ser una persona que dice no 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 hasta aquí porque sabes que yo me valoro entonces te pongo el límite aquí un límite amoroso y ya simplemente me retiro te digo lo que tengo que decir y me retiro en tres minuticos mis amores entonces si en algún momento no sé como que necesitan necesitan sentir esas ganas como de responderle a alguien que les está haciendo daño esta canción puede ser un recurso al que ustedes lleguen o sentir lo que sea que ustedes quieran generen el sentimiento que ustedes quieran bueno ahora sí después de tres horas de intro vamos a comenzar bueno mis amores lo único que me va a faltar decirles es que pues enseñarles a escribir una canción no puedo no puedo porque yo siento que ese es un mensaje individual del alma y como les digo pues yo no escribo la música desde como desde la mente yo escribo la música como desde el desde el corazón y la experiencia entonces cuando me he sentado a escribir canciones es más cuando he intentado sentarme a escribir una canción a propósito como que no como que no fluye a mí simplemente me llega verdaderamente lo que van a ver aquí es lo que ocurre justo después de una tarde de estar acomodando eso que se me va dando en el orden que es sí como si mientras voy escribiendo la letra pues voy marcando el ritmo con mi pantufla y cuando ya tengo la letra escrita paso a hacer una maqueta muy sencilla como un esqueleto eso es lo que yo le paso a nico y eso es lo que les voy a mostrar que ocurre en este momento entonces sí como les digo siento un impulso me siento a escribir la letra que voy oyendo en mi mente naturalmente y luego me siento aquí para poder recordarla entonces como que la grabó de esta manera con mi pantufla y mi baúl ahora que ya grabé toda la canción con la voz y cómo va el ritmo voy a ahora grabar las dos cosas por separado la 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 bueno mis amores ya que ya grabé la voz principal ahora me voy a poner a hacerle las armonías le voy a agregar los todos esas cositas que todavía hacen falta seguimos con este paso divertido let's go la 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 ya solamente falta hacerle los y los así porque eso me llega cuando estoy escuchando digamos lo que lo que está grabado en este momento cuando estoy componiendo después vengo y escucho todo y ahí es que se me empiezan a ocurrir como más ideas porque como yo compongo solamente como con el ritmo y la voz y pues lo que el oído quieren que la voz haga pues no se me ocurre todo el mismo tiempo entonces después cuando voy a la canción y hay espacios me dan ganas de hacer cosas entonces pues las hago y le dan como el toque a las las canciones entonces bueno voy a seguir con los la 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 Dame, te arrebataré con gusto todo lo que ofreces Pero de mí no esperes nada, nada, nada Indiferencia, nada, nada, nada De mí no esperes nada La, 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 la La, 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 la Piraña, te comes la vida La tierra sangra Tú metes tu dedo en la herida y mueres de risa Piraña, te comes la vida, abres la herida Dame, dame, dame Dame aire, dame agua Lléname de vida Pero de mí no me pidas nada, nada, nada Indiferencia, nada, nada, nada A mí no me pidas nada La, 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 la Piraña, te comes la vida, la tierra sangra Tú metes tu dedo en la herida y mueres de risa Piraña, te comes la vida, abres la herida Te daré de mi sangre, mi tiempo y mi amor pa' sanarte del daño he hecho Por la piraña, que se come la vida y ve que sangras Pero metes su dedo en la herida y mueres de risa Piraña, te comes la vida La tierra sangra y tú metes tu dedo en la herida y mueres de risa Piraña, te comes la vida, abres la herida Nada, 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 de mí no esperes nada Nada, 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 de mí no mereces nada Nada, 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 a mí no me pidas nada Nada, 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 de mí no mereces nada De mí no esperes nada, a mí no me pidas nada De mí no mereces nada Y en este momento no me voy a poner a hacer todo esto Porque, porque no O sea, literal Literalmente porque no, mis amores Porque no me dan ganas Entonces, hasta ahí les voy a mostrar El proceso creativo, compositivo De una canción mía Y pues literalmente así se oiría una maqueta Recién compuesta la canción Así sonaría Sino que yo pues la embellezco Con más cosillas Pero el esqueleto así súper súper base Eso sería Y ya No sé qué más decirles Bueno, mis amores Con eso los dejo Espero que este espacio haya sido interesante Ahora ya conocen un poquito De cómo es que las canciones Pasan a ser lo que son Y si quieren escuchar Piraña, por ejemplo Esa ya pasada por el proceso De embellecimiento Y como de expansión Que le hace Nico Mi amorcito Ven ¿Qué es eso? Mi mamá Ahí usted es muy Está muy alto Espérate A ver, así Mejor, mejor Él es mi mamá El proceso de embellecimiento Que les decía Que le hace él Si quieren oír Cómo suena esto Ya llevado al estudio Y con vainas compuestas por él Que es increíble Tiene marimba y de todo O sea, si no han oído la canción Cómo suena hoy Con el video musicalito Pues se las dejo en la descripción Están súper invitados a ir a escucharla Mis amores De verdad que sí Bueno Ya mis amores Te puedo decir Si quieren A seguir comiendo Mi amor A empezar A empezar a comer Bueno, perfecto Voy a bajar Esto a mi estatura de nuevo Y bueno mis amores Me encanta haber compartido esto con ustedes Ustedes saben que yo me despido Como por media hora más Porque no sé No sé cómo hacer esto O sea, no cómo termino un video Así Bye Les mando un abrazo enorme Siento que tengo que decir algo profundo Pero pues no En este momento estoy con esta energía juguetona Entonces pues Te voy a dejar ser Y ya ¿Cierto? Es más bacano cuando uno se deja ser Y ya Ya no tengo mente Ya se me O sea, ya Bueno Estamos con todo mi ser Como siempre Y nos vemos muy pronto Con más Sí, eso Bueno Sí Sí Nos vemos Nos vemos relativamente pronto Mis amores Apenas pueda Apenas pueda Apenas pueda Chao